Hola, soy Edgar Romo, orgullosamente he sido compañero de diputado federal de Liliana Madrigal. Y hoy vengo a otorgar mi aval a Liliana como una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer comprometida. Soy testigo que Liliana es una mujer de valores. Liliana va a gobernar con el corazón, con el corazón que sin duda va a traer réditos para el bienestar de los ciudadanos del municipio del centro. Votemos por Liliana Madrigal.